¿Qué tal? Te saluda Ben Kenching y este martes 25 de julio te traigo las notas más destacadas y te las cuento en tres puntos. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos informó la realización de una reunión con la Presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, para atender la situación en Guatemala. La reunión está convocada para este miércoles 26 de julio a las 14.30 horas en la sede de la OEA en Washington, D.C. Y es que el 19 de julio el Consejo Permanente de la OEA dio a conocer el informe preliminar acerca de los comicios en Guatemala, donde se señalaron varios hechos anómalos. El jefe de la misión indicó a los miembros de la OEA que ellos han advertido sobre los intentos por desconocer la voluntad electoral expresada en las urnas. Y en aras de la transparencia y de la honestidad de la segunda vuelta, la candidata presidencial de la UNES, Sandra Torres, pidió al Tribunal Supremo Electoral remover a los integrantes de las juntas del Distrito Central y del Departamento de Guatemala. La candidata afirmó que el trabajo de estas juntas generó dudas en la población, derivado de la contratación de un software que se utilizó para el conteo de votos de manera paralela al que se adquirió por el TSE. Según Torres, ella les admitió a los magistrados del TSE que la adquisición de ese programa informático podía causar problemas. Además, la candidata expresó que los referidos órganos electorales temporales habrían incumplido la ley, debido a que el artículo 108 del reglamento de la ley electoral indica que solo el TSE tiene la facultad para contratar este tipo de servicios. Y el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, no será procesado por el caso Bantrap Arca, donde supuestamente recibió fondos ilícitos para utilizarlos en la campaña del extinto Partido Patriota en 2011. La Corte de Constitucionalidad decidió mantener la falta de mérito decretada en su favor en el caso Bantrap Arca, pese a que el Ministerio Público buscaba que se abriera una investigación en su contra por los delitos de lavado de dinero y financiamiento electoral no registrado. En 2020, el juez Pedro Lainez dictó falta de mérito a favor de Sinibaldi en una audiencia controversial que se celebró a puerta cerrada. Te recuerdo que no te pierdas los jueves el lanzamiento del programa semanal de Punto de Encuentro en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Llega hasta aquí este resumen diario, pero ya lo sabes, nos seguimos viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!